De Jueguitos Estrella Rock llega el mejor puto juego de Cowboys que pudieron hacer Red Dead Redemption Esta es la historia de John Marston, un pibe fachero con un pasado de forajido repijudo El juego comienza con John siendo llevado por un yuta y un político a un tren con destino armadillo Cuando llegamos, vamos a un bar donde un viejo nos para y dice a donde tenemos que ir Resulta que John tiene que capturar o asesinar a su antigua banda Ya que los políticos tienen secuestrada a su familia John llega a un fuerte donde trata de convencer a William de que se entrega la yuta Pero este dice que te tomes del palo o te llena el culo de plomo John, de boludo, intenta atacarlo pero se come un retiro y John muere No, no, pará Llega una campesina llamada Bonnie y salva a nuestro querido Jonathan Así que arrancamos a ayudarle a la granja y nos tira la data de que visitemos al comisario Johnson Para ver si te ayuda con el temita de Bill Pero este usa la viaja confiable de Estoy fuera de mi jurisdicción Y John no tiene mejor idea que hacerle los curros al sheriff El cual dice que va a ayudarnos cuando llegue el momento Hablamos un toque con Bonnie sobre lo que pasó con los yutas Y más tarde ayudamos a un cementerio de alfajores tirado en medio del desierto Los llevamos al médico y este dice que nos va a devolver el favor algún día Más tarde terminamos ayudándonos a los policías por un caso de asesinatos en masa Hecho por la banda de Bill Pero lo único que conseguimos son puteadas de las que sobrevivieron Y a un boludo sin importancia para meter preso Al otro día conocemos al bigote de He-Man Eh, no, al padre de Bonnie El cual es un antisistema Lo ayudamos a domar unos caballos A recuperar unas vacas asustadas Etcétera, etcétera Pero se pudre toda la cosa cuando los bandidos secuestran a Bonnie Uno de estos quiere hacer un canje por el pibe que agarramos anteriormente Y el sheriff dice Bueno, dale Llegamos hasta el lugar Pero es alta trampa Resulta que a los bandidos no les cabe una Y se entran a cagar a tiros Pero John mata a todos a grito de Tengo la barrita de camarita lenta llena, giles Salvamos a Bonnie Y al otro día nos cruzamos con el gordo El cual resulta ser El transatrucho del viejo este Este pibe estafa vendiendo tónicos truchos Queriendo convencer a la gente de sus Efectos mágicos Y nos engancha para hacerle el aguante Vamos a un pueblito Y se arma bardo con uno que no cree que el tónico funciona Así que nos reta un duelo Le pegamos un corchazo en la mano Y caen todos a comprar como si fueran las rebajas de Steam El gordo quiere formar parte de atrapar a Bill Y dice que vayamos a buscar a su amigo Seth Un pibe reparecido del hobbit Seth precisa ayuda con el tema de un mapa del tesoro Pero lo recagaron Porque al encontrar su tesoro Lo único que había era un ojo de vidrio Estúpido Volvemos con el gordo Y nos dice que tiene un amigo llamado Irish El cual podría conseguirnos una ametralladora Pero cuando llegamos Vemos que el pibe es un borracho degenerado Y es más cagón que un caniche toy Ya que las veces que nos acompañó a buscar las armas Se tomaba el palo Bueno Conseguimos la ametralladora Le conseguimos un par de repuestos ya que no andaba Y ya estamos listos para caer al fuerte de Bill Seth empieza a distraer a los bandidos Y el gordo arranca con el cuentito del tónico Salimos del carro disparando a quemarropa a todo lo que se mueva Pero al final Bill no estaba Ah, y también el cagón de Irish llega cuando terminó toda la cosa Resulta que Bill se fue a visitar al otro ex miembro de la banda Javier Escuela El cual está en México Irish se ofrece llevarte hasta México Y John acepta Se despide de todos los pibe Y llega a México Donde lo reciben de la forma más pelotuda posible Resulta que tres gauchos Le quieren afanar a John Pero este al ver que se hacen los langas Los caga corchazos a todos Aparece un viejo Llamado Landon Ricketts Puteándote porque asesinaste a los pibes Y te enseña unos trucos de cowboy jubilado Ayudamos al viejo a ser el héroe local Rescatando a la hermana de un campesino Impedir un robo al banco Etcétera, etcétera Más tarde Conocemos a Vicente de Santa Un sargento de México Le preguntamos si sabe algo de Bill Y este dice que está con un rebelde Llamado Abraham Reyes Y también le hacemos unos curros al sargento este Y al otro día Jugamos una partida de póker Con un cabeza de rodilla alemán El cual cree que le chusmeaste las cartas Y no tiene mejor idea Que resolverlo en un duelo Suena bastante lógico Lo cagas a tiros al tobogán de piojos Y después conocemos al coronel Allende Que tiene una ética dudosa sobre salvar su patria Ya que para lo único que usan los soldados Es para secuestrar mujeres y poder culiárselas También salvamos al jefe de los rebeldes Porque nos los pidió su prometida Luisa El rebelde, Abraham Reyes Dice que nos va a ayudar con el temita de Bill Ya creo que se repite mucho esta secuencia Después de secuestrar algunas mujeres Matar rebeldes y cagar a tiros A todo lo que se mueva desde un tren El coronel Allende nos dice que Bill y Escuela Están en la iglesia de un pueblito Así que vamos con The Santa Pero como se veía venir Era toda una trampa Y John se la comió con moño y todo Despertamos y The Santa nos está por matar Pero Abraham nos salva de la misma forma Que lo hicimos nosotros antes Hacemos un par de misiones para los rebeldes Y llegamos a un punto Donde tenemos a The Santa servido en bandeja Y lo cagamos bien a trompadas Le preguntamos ¿Dónde está Candela? Digo, ¿Dónde está la moto? No, pará ¿Dónde está Bill? Y nos tira una dirección Y The Santa muere Llegamos al lugar Pero no encontramos nada Así que se alarga más la cosa También podemos ver una escena Donde Abraham se está agarchando una rebelde Dejándonos en claro Que Luisa tiene los cuernos Del mismo calibre que Maxi López Abraham te dice que sabe Donde se esconde Escuela Vamos re kamikaze a hacer mierda Todo con dinamita Y tenemos el encuentro con Escuela Pero John no sabía dispararle Empieza una persecución Y lo terminamos agarrando Y al otro día Llevamos a Escuela con los dos Yutas Y te tiran la data De que Dutch está en la ciudad Pero eso es lo de menos Porque en el pueblo Se activó el modo Argentina 2001 Y se están cagando todos a trompadas Abraham fue capturado Y vamos a salvarlo Pero cae Luisa con un tramontina Y se come tres tiros Demostrándolos Que de los cuernos y de la muerte No se salva nadie Retamos a un duelo al asesino de Luisa Lo llenamos de plomo Y arrancamos a perseguir a Bill El cual está aliado con Allende Cuando lanchamos a los dos cagones Allende te regala a Bill Si lo dejas vivir Pero a John No le cabe una Y mata a los dos Después de esto Nos despedimos de Reyes Con una charlita moral Y nos tomamos el palo a Blackwater A visitar a los políticos Estos pibes Se ponen en putita Con el tema de liberar a tu familia Ya que Dutch Está haciendo quilombo en la ciudad Y tenemos que ir a encararlo También Nos encontramos al boludo del gordo Cayendo en cana Pero John Lo libera Todo malo sal cuando llegamos al barco Porque el informante Tiró una dirección falsa O sea Todo una emboscada Nos llevamos al indígena herido A la casa del profesor McDougal Un pibe obsesionado Con diferenciar a los indios De los blancos Y que también Le gusta mucho La papota del diegote Pero en medio de la charla Caen astas a decirnos ¿Dónde está Dutch? Así que vamos hasta ahí solos Pero Dutch Te pega un recorchazo Cuando estás chusmeando Con los binoculares Despertás en la casa Del profesor papota Y más tarde Nos enteramos que Dutch Está robando un banco John va con un par de yutas A matarlo Pero el pibe tiene renes Y empieza a fingir Interés por tu familia Ah Y después Cuenta lo que hacía tu mujer Cuando estaba de parranda Dutch Mata a la ren Y escapa de la forma Más sencilla del mundo Ross Ya está recaliente Desde que John No lo pueda matar Así que le pone los puntos Bien claritos A la noche Ayudamos al profesor papota A escapar Pero eso es lo de menos Porque al otro día Vamos a atrapar A Dutch Definitivamente Terminan haciendo Explotar nuestra camioneta Y ahora encaramos Solos al escurridizo este Que queda acorralado Y dice que tiene Un buen plan Tranquilo Cabro Soy a Smurf John Lo deja hablar Y no le dispara Dutch Le dice que siempre Van a buscar algún monstruo Para justificar Sus salarios Al ver que John No dispara Se tira al vacío Llegamos hasta el cuerpo Y cae el político A cagarte a pedo Porque no le vaciaste El cargador Como el viejo inimputable Y lo hace por vos Ross Te dice que tu familia Ya está en el rancho Así que nos tomamos el palo Y tenemos el reencuentro Más bello De todo el lejano oeste Ya terminado Nuestro servicio comunitario Arrancamos a ayudar En la granja Enseñar al borrego Jack A cazar liebres Traficar choclo Si todo Re familia Ingalls Pero ocurre Lo inevitable después Ross Con su política De matar A toda la banda De Dutch Estás incluido En esa lista Y cae con 100 policías John Sabiendo que Aunque pudiese escapar Sería perseguido Para siempre Hace que Jack Y Abigail Se tomen el palo Encaramos a Ross Y a los policías Pero aún así Nos cagan a tiros Y John Mueve Vos dirías que el juego termina acá Pero pasan 3 años Con Abigail Recién fallecida Y con un Jack Repijudo Que hace un par de curros Para encontrar a Ross El cual está cazando En un río Lo retamos a un duelo Y lo cagamos bien a tiros Finalizando la redención O venganza No sé Y así termina The Redemption Con un final épico Este fue el resumen Cebado del día Semana o mes No sé Vos dale like Compartilo Suscribilo Y tirame la goma Un abrazo enorme A todos Nos vemos en el próximo vídeo 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 Gracias por ver el video.